Como una buena decisión, así define Janet Figueroa el fallo de la Suprema Corte de Justicia Mexicana. A su padre lo asesinaron hace un mes y nos cuenta que el ejército, en un comunicado, decía que su padre era uno de los 11 sicarios que murieron en un enfrentamiento. No eran sicarios, era gente honesta, gente que se dedicaba a su familia y a su trabajo. Ella cree que el ejército algo tuvo que ver con la muerte de su padre. Es imposible pensar que ellos no participaron. Nosotros estamos viendo que estos son números para inflar estadísticas, para quedar bien, para según que están haciendo su trabajo. Desde hace casi cinco años el ejército mexicano tiene como misión luchar contra el crimen organizado, pero desde entonces han aumentado y mucho las denuncias sobre sus violaciones a los derechos humanos. Son más de 5.000 las quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército desde que éste está en la calle. Hay una impunidad casi del 100%. El origen de que los militares ahora puedan ser juzgados por tribunales civiles se encuentra en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso concreto, el de Rosendo Radilla, un caso que se denunció desde esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Él es detenido por el ejército en un reten militar delante de su hijo y desde 1974 hasta la fecha no se sabe absolutamente nada, es decir, está desaparecido. La Corte Interamericana responsabilizó al ejército mexicano de su desaparición y acusó al Estado de no investigarla, ni ésta ni la de otros 1.500 desaparecidos durante la guerra sucia en este país en los años 70.